Organizamos con Polo University una idea que trabajamos con Diego Uranga de generar un espacio para que nos encontremos las escuelas. Es un encuentro de escuelas de polo a nivel nacional. Es el primer encuentro que se hace en el Club Hípico Militar San Jorge. Y bueno, básicamente es generar un encuentro donde los chicos se conozcan de distintos lugares, de distintas escuelas del interior del país. Y estamos desde el viernes, sábado, domingo, metiendo polo. Nos anotaron nueve escuelas, 45 chicos montados que vinieron con sus caballos. Un esfuerzo tremendo. Y bueno, simplemente disfrutando de polo y un poco pensando en generar una propuesta para las escuelas. Tenemos distintos niveles y más iniciación y más jugadores también. Que lo queremos repetir todos los años, que sea una fecha que quede. Que sea parte del cronograma de la asociación. Y bueno, nada, a disfrutar.